Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenido a su programa Los Periodistas. Le damos la bienvenida a este fin de mes. Ya estamos muy próximos a comenzar septiembre, pero con ello también es importante destacar que las medidas de seguridad sanitaria continúan, en este caso los casos de COVID-19 continúan al alza, pero depende de cada uno de nosotros. Y ante ello, respectivamente, en relación a este tema de COVID-19, vamos a hablar sobre los protocolos que la Iglesia Evangélica está proponiendo también para esta nueva normalidad y con ello también llevar esta vida espiritual a cada una de las familias guatemaltecas. Y para ello, estamos acá con Vivi. Muy buenas tardes. Hola, Mabel, qué gusto saludarte. Amigo televidente, gracias una vez más por estar en sintonía del programa Los Periodistas. Nosotros, por supuesto, que ya le tenemos un resumen bastante completo de lo que ha marcado esta semana noticiosa, un equipo elaborado por un equipo de periodistas que ha ido a la calle a consultar fuentes y tener toda la información completa. A lo largo de esta semana estuvimos abordando el tema, por ejemplo, de la reapertura que estábamos viviendo con el tema de las iglesias, la reactivación del transporte colectivo de manera paulatina. Pero acá con Mabel vamos a hacer un análisis prácticamente de cómo acontece esta situación y cuáles son los protocolos establecidos. Vamos a iniciar de lleno, Mabel, con el tema de las iglesias para darle a conocer a las personas cuáles son las medidas y que, por supuesto, se debe respetar para evitar los contagios. Pero antes de entrar de lleno en este debate, pues queremos invitarle a usted para que vea nuestra siguiente nota. Representantes de iglesias evangélicas han acordado el protocolo que estarán socializando y cumpliendo para el acceso a miembros de templos y centros, en este caso religiosos evangélicos. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de dicha agrupación refiriéndose a este tema. Se determinó el concepto de la diferencia entre tablero y grupos de 10 personas reunidas que estaba haciendo el conflicto. Bueno, no conflicto, lo que no se comprendía, más bien. Y pues ahora tenemos claro que en un templo, no importa su tamaño, no importa las áreas de la superficie en metros cuadrados, lo que importa es que se adapte a los colores del tablero. Eso va a permitir, por ejemplo, si alguien tiene un templo que mide 200 metros cuadrados, que esa es el área de su superficie, ahí caben 50 personas. Obviamente, los templos más grandes caben mucha más gente. Y la recomendación es que los grupos de 10 personas, que este fue el tercer asunto, se separen de otros grupos de 10 personas. La idea es procurar no hacer una aglomeración para evitar el contagio. Lo que se ha acordado con la iglesia evangélica es que podemos reunirnos por familias y crear la cultura de la burbuja familiar de tal manera que tanto niños como mayores de 60 que vivan juntos, que vivan en la misma casa, puedan estar juntos en la iglesia porque no se les puede vedar su derecho de reunión y de adoración al Dios de los cielos. Este protocolo se estará aplicando conforme lo detalle. En este caso, el semáforo de COVID-19. Asimismo, en cada uno de los templos o centros evangélicos, se estarán aplicando protocolos de ingresos sanitarios para el acceso de personas. Bueno, y este fue un trabajo elaborado por el periodista Daniel Coyín, en donde abordó a uno de los líderes religiosos, quien daba a conocer los protocolos establecidos. Se indicaba que estarían realizando grupos de 10 personas y de esa manera evitar las aglomeraciones, un protocolo que ya está iniciando a aplicarse y que, por supuesto, entran a conocerse, por ejemplo, otras demandas. Hablamos entonces de que no podrán tener contacto las personas, deben estar de manera individual y al ingreso a estos centros religiosos no les estarán dando material. regularmente antes de ingresar a estos templos les dan como una guía de lo que va a suceder a lo largo de este rito prácticamente, pero ahora esto está prohibido. Podrán compartir material, se la va a conocer a través de las plataformas virtuales y de esa manera evitar el contacto de una persona con otra. Y es que acá viví un punto a destacar, es de que precisamente se habla de burbujas de 10 personas, en este caso son familias, es decir, si yo voy con mi familia y mi familia son 8 integrantes, claro que voy a poder estar con mi familia, porque de alguna manera yo convivo con ellos en mi vivienda, entonces de cierta forma ahí no hay algún tipo de peligro, digamos, de contagio. Sin embargo, si hay otras personas que estén ajenas a mi familia, entonces ellas formarán otra burbuja. Esto es lo que yo al menos comprendo de estos primeros protocolos que se están ya indicando por parte de la Iglesia Evangélica y es que acá otro punto que tú tomabas y mencionabas también es el hecho de que no tienen que tener contacto. Muchas veces pues se ha hablado de que ellos hacen oración por otras personas, hacen imposición de manos y demás, todo que tenga contacto corporal, pues eso también lo van a tener que dejar, al menos por este tiempo en lo que pasa la crisis de la pandemia y que pues tenemos una solución con la vacuna o verdad, nos acoplamos a esta nueva normalidad, pero creo que ya es un avance y creo que es algo positivo para las personas que de alguna manera les hace falta llegar hacia un centro religioso. Sin embargo, también es importante recordar de que Dios está en todos lados, ¿verdad? No solamente en esta Iglesia o en un templo, llamémoslo porque al final la Iglesia la hacen las personas, pero el punto aquí es el mantener siempre ese distanciamiento entre cada persona, el distanciamiento físico, porque el compartir o convivir, en este caso como ellos lo llaman con sus hermanos de la Iglesia, pues también viene a que no solamente es porque nos abracemos, porque estemos juntos adorando al mismo Dios, sino que podamos tener en la distancia prudente, pues tener este contacto, ¿verdad? Y este acercamiento religioso que se mantiene a nivel nacional, porque estos protocolos vendrían a ser para todo el país. Sí, y es importante también hacer referencia que aparte de estas burbujas que se estarían creando con un máximo de 10 personas, pues ese es un tema, aparte del contacto físico que está prohibido, pero antes de ingresar a las Iglesias también se estarían adoptando las medidas como la toma de la temperatura, la aplicación del gel antibacterial y dentro del templo la principal recomendación que se hace, y no solo en las Iglesias sino a nivel mundial, es que se laven las manos de manera constante, con suficiente agua y jabón. Acá hay que mencionar un punto muy importante y es que regularmente las personas de la tercera dada son las que anhelan, las que añoran ir a las iglesias y tener ese encuentro con Dios, pero acá una de las principales recomendaciones es eso, ¿no? Cuidar a los más pequeños de casa, a las personas adultas, porque son los más vulnerables a contagiarse de COVID-19 y que quienes al final se ven más afectados con los síntomas de esta enfermedad. Entonces, la principal recomendación es eso, pero acá nos está prohibiendo, nos está diciendo no vaya. Si usted quiere asistir a estos templos religiosos, pues por supuesto puede ir. Recuerde, el uso de la mascarilla es totalmente obligatoria, la toma de temperatura antes de ingresar a este templo y también la aplicación de gel antibacterial. Una situación que se viene a dar en esta nueva reapertura, en esta nueva normalidad que estamos viviendo como guatemaltecos y no solo acá, sino a nivel mundial. No hay una cura contra el COVID-19, entonces debemos acoplarnos a estas medidas. Y es que ya en repetidas ocasiones se ha mencionado, por ejemplo, en el Congreso de la República que Guatemala probablemente ya está funcionando en un 80%. Falta un 20%, que es por ejemplo los gimnasios, la reactivación del ciclo escolar. Sin embargo, esto podría tardar aún más, probablemente para el 2021. Sin embargo, ahora que ya se han habilitado las iglesias, debemos respetar esas medidas que se han establecido. Sí, y acá recordar de que el uso de la mascarilla, este sí no se discute. En el punto también y aclarando de que, por ejemplo, recordamos que hace algunas semanas se vio en Quichel lo de la boda, en donde un pastor amenizaba esta boda con más de 500 personas y acá pues ninguna usaba mascarilla. Entonces también hay una comisión que estará pendiente de que estos protocolos se cumplan. Incluso las municipalidades son una de ellas, también los líderes religiosos son los que principalmente tienen que velar por el cumplimiento y también la menor exposición posible de las personas. Y esto solo se puede lograr utilizando la mascarilla, también si puede usar careta también está bien. Entonces todo ello podría, si alguno no cumple con estas medidas, incluso podría tener algún tipo de sanción. Recordemos algunos delitos también ya por las fiestas clandestinas, por contravención a las medidas sanitarias y todo ello pues también se vería reflejado en este punto porque lo que se quiere es que tengan el acercamiento religioso, pero que siempre cumplan las medidas con los demás, es decir, no exponer a nadie más. También, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de síntoma, tos, gripe o demás, pues no podrían ingresar porque ello llevaría un riesgo para los demás que están congregados en ese tema. Sí, y recordemos que también ya el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha emitido más de 60 sanciones en contra de instituciones que no están acatando los protocolos de bioseguridad establecidos, por ejemplo, el distanciamiento social, la aglomeración de personas en ciertos recintos, no están utilizando mascarilla y ni siquiera se les da el material, por ejemplo, el gel antibacterial o el jabón en líquido para el lavado de manos. Por esa razón, el Ministerio de Salud está realizando estas inspecciones y por supuesto que lo realizarán también en las iglesias. Es un tema bastante complicado porque no hay suficiente personal también para realizar las inspecciones de iglesia en iglesia, sin embargo, ya es a criterio de nosotros, queremos protegernos, queremos cuidarnos, quiero cuidarme yo, quiero cuidar a mi familia, esa es la única opción. Precisamente acá quisiera hacer yo una acotación, ¿tú irías en estos momentos a la iglesia ya que se están dando los protocolos y dejarías a tus papás ir, por ejemplo? No. Personalmente, no, no. O sea, mis padres en lo personal pues tienen diabetes, entonces ya personas de la tercera edad, entonces es bien complicado y uno pues quiere proteger a su familia, y uno puede buscar otras plataformas, por ejemplo, se estaba realizando una transmisión en vivo, por ejemplo, en Facebook, de estos momentos religiosos, entonces creo que es un momento para compartir, tú lo decías, y es que la iglesia al final la hace uno, entonces pueden estar ellos en casa buscando algún material que se comparta a través de Facebook en vivo, entonces de mi parte no, yo no permitiría que mis padres fueran a la iglesia. Sí, es que esto lo consultaba porque precisamente muchas de las personas que anhelan ir justamente han sido los adultos mayores, porque ellos quieren retomar, recordemos que ellos llevan décadas asistiendo a la iglesia y ha sido pues uno de los golpes más fuertes que han recibido, aparte de que han sido los que han tenido que estar más confinados durante esta pandemia, pero acá pues ya queda el criterio de cada familia del cuidado de estos adultos mayores, de mantenerlos también con todas las precauciones debidas, porque es mejor en lo personal pues también prevenir, porque el hecho de que sean adultos mayores pues también los pone más en riesgo, y lo que tú mencionabas, las enfermedades crónicas que vienen a agravar de cierta manera, sabemos de que ya se conoce un poco más de COVID-19, de su tratamiento y demás, pero aún no estamos totalmente preparados y no sabemos totalmente cómo es el comportamiento de esta enfermedad, que en algunos casos, pues como bien nos lo indicaba un epidemiólogo, uno de cuatro cada adultos mayores que tienen esta enfermedad fallece, entonces los otros tres, aunque es mayoría, pero aún así, que sobreviven, pero aún así el riesgo es bastante fuerte. Tienen secuelas, por supuesto, y es bien complicado. Meses, meses porque tienen que tener la terapia respiratoria, porque bueno, dependiendo de cómo les haya llegado a cada uno, pero acá bueno, regresando al tema de lo de las iglesias, pues ya es criterio de cada uno, lo principal y lo primordial es mantener las medidas, y si usted decide no ir, pues también están esas opciones que Vivi mencionaba, o bien, por ejemplo, si usted va a ir, tomar todas las medidas, de verdad, extremarlas, es mejor pasarse de exagerado a que le suceda algo a usted o a su familia. Toda la razón, Mabel, y como tú lo decías, ¿verdad?, después de estar más de cinco meses confinados, lo primero que quieren es salir y regresar a la iglesia, sin embargo, considero que no es tiempo de hacerlo, y por supuesto, es a criterio de cada guatemalteco. Recordemos que también una de las recomendaciones que se había hecho por parte del gobierno es que estas reuniones religiosas tardaran no más de una hora, sin embargo, fue una sugerencia, y de esa manera, pues no estar aglomerados tanto tiempo, sin embargo, hay templos que están adoptando esas medidas, reuniones de 45 minutos o menos, y donde se está respetando el distanciamiento social, y por supuesto, los protocolos establecidos. Y hablando de protocolos establecidos, vamos a cambiar ahora de tema, y un tema que también está acaparando la atención de muchos guatemaltecos, y hay muchos a favor y otros en contra, y por supuesto que acá en el programa Los Periodistas ya lo hemos abordado, y es el tema del transporte colectivo. ¿Usted está de acuerdo? Sí o no. Muchos aseguran que sí, que es necesario pues trasladarse al trabajo, ir a hacer los mandados que no han hecho durante los últimos cinco meses, pero están en contra del incremento al precio del pasaje, pero esto por supuesto debe aplicarse, porque las unidades del transporte colectivo únicamente estarían funcionando al 50% de su capacidad, por eso le indicaba un tema que muchos apoyan, pero otros no, y por supuesto los protocolos que también se han establecido y las supervisiones que ya está realizando el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para verificar qué unidades pueden iniciar a operar de manera paulatina y cuáles no. Y es que acá, este es el meollo del asunto, ¿quiénes lo van a cumplir? Porque realmente al inicio se puede demostrar que todos están teniendo su gel, que toman la temperatura, que desinfectan las unidades, pero realmente cuánto tiempo podría durar esto, cuánto tiempo el comportamiento o la educación en este punto podría realizarse. Por ejemplo, en Amatitlán se está haciendo revisión de buses, de los protocolos de cómo podría realizarse, el Ministerio de Salud Pública realizó la segunda revisión en este punto, pero veamos esta nota, porque al parecer no todos cumplieron. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y agentes de tránsito de la Municipalidad de Amatitlán supervisaron dos empresas de transporte de buses extraurbano y urbano para determinar si cumplen con los protocolos sanitarios. La supervisora del Ministerio de Salud indicó que por el momento no recomienda que se reactive este servicio de transporte, ya que no cumplen en un 100% con los protocolos. Hacen falta en algunos puntos verdaderos importantes, estábamos viendo la distancia, estábamos viendo también en relación a lo que es la prueba, positiva o negativa del piloto. Hay algunas situaciones que hacen falta y entonces se tendrán que cumplir, ¿verdad? Ellos tendrían tiempo para poder mejorar la situación o los protocolos dentro de las unidades. Así es. Entonces, no se le puede decir que ya pueden salir a prestar el servicio porque hace falta todavía algunas herramientas. Así es. Las autoridades de la Municipalidad de Amatitlán esperan que los transportistas cumplan con lo establecido por salud para reactivar el servicio. Según la inspección que se realizó hace unos días con la Dirección General de Transporte, las autorizadas hasta el momento, las que llenan más los requisitos para poder circular son 68, que es las que están autorizadas hasta el momento para poder ya iniciar con este servicio. Esta recomendación que ha dado es muy puntual en el Instituto de Salud. ¿Aún no están a un 100% los cordones sanitarios para poder circular? ¿Ustedes van a estar vigilantes para que se cumplan? Así es. Efectivamente, creo que esta es una de las partes importantes de esta inspección, poder verificar que se estén dando a cumplimiento y a cabalidad. Como lo decía la compañera del área de salud, pues hacen falta algunos aspectos por mejorar, que es lo que le vamos a estar dando seguimiento antes de que inicien a prestar el servicio. El presidente de la Asociación del Transporte Urbano de Amatitlán espera que el próximo lunes 31 de agosto reinicien el servicio a las 14 aldeas. Ya estamos cumpliendo con todo lo que nos dice el protocolo de lo que es el distanciamiento, el lavado de manos, gel, todo el protocolo lo estamos cumpliendo. Ya ustedes están dando cuenta cómo están las unidades y estamos cumpliendo con todo lo que dice el sanamiento. ¿El valor del pasaje se mantendrá o ustedes estarán solicitando algún incremento? No, va a haber un incremento. ¿De cuánto sería? Ahorita no le puedo decir cantidades, sino que estamos viendo ya eso y sí hay ya una autorización. En cuanto al posible incremento al pasaje a 10 quetzales, la municipalidad de Amatitlán asegura que no lo han autorizado. Bueno, y es que recordemos entonces que el aumento al pasaje aún no es un hecho, es una propuesta, también se está hablando del subsidio y en este punto, pues como ustedes lo lograron observar, en Amatitlán, pues el Ministerio de Salud Pública les indicó a algunos que todavía no están cumpliendo con las medidas sanitarias de los protocolos para poder darles la autorización y con ello, en conjunto con la Dirección General de Transportes, ellos puedan ya retomar el servicio para las personas que se dirigen, en este caso, pues de los buses extraurbanos hacia la ciudad capital. Pero creo que es un punto, Vivi, que todavía falta bastante y qué bueno que sean tan minuciosos en este punto por parte del Ministerio de Salud para ver que realmente cumplen los protocolos, porque si a un inicio no se cumplen, es lo que te mencionaba anteriormente, entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Quién realmente se va a verificar que todo esto de verdad se da? Sabemos de que tienen que invertir, que tienen que comprar, que han estado detenidos y por ello es de que bien lo indicaba el Ministro de Finanzas, que están viendo de alguna manera la mesa técnica con tanto las municipalidades, DGT, en este punto, la Defensoría del Usuario del Transporte Público, todos estos factores a tomar en cuenta y ver quiénes son los que más necesitan y en este punto también que los usuarios no se vean tan afectados, Vivi. Sí, esto ocurrió precisamente con las unidades del transporte extraurbano, pero también hay verificaciones en el transporte urbano y por supuesto vamos a abordar ese tema, pero es momento de marcar una breve pausa, no nos cambie, continúe en sintonía de los periodistas porque tenemos más información. 12 inspectores de saneamiento ambiental realizaron una segunda inspección a microbuses que cubren ruta a Llano Largo, Maya, Paraíso y Lomas del Norte para verificar las medidas de prevención con las que deben cumplir para iniciar operaciones. Vemos lo que es el distanciamiento físico dentro de las unidades que cumplan como lo establece la guía de alertas para COVID-19 y en este caso en transporte público sería que cumplan con el 50% de la ocupación que tienen asignados dentro de las unidades. El distanciamiento físico, que cada piloto esté capacitado para la toma de temperatura, el uso de alcohol gel, la desinfección de suelas, de los zapatos para cuando aborde el pasajero estos sean desinfectados. En este tema del pasaje los representantes de esta ruta indicaron que no tendrán incremento y continuarán con el cobro de 5 quetzales. La verdad es que nosotros tenemos una tarifa estándar, una tarifa fija y pues esperamos mantenerla porque ha habido mucha controversia con muchos demás transportes, entonces nosotros lo que queremos es iniciar a laborar. Se ve la necesidad aquí en el área norte que es nuestra jurisdicción y pues lo que queremos es iniciar y nuestra tarifa de pasaje se va a mantener. Pese a que no tienen una fecha determinada para reiniciar operaciones, se espera en las próximas semanas comiencen a circular. Bueno, esa fue la verificación que se hizo en el transporte urbano, precisamente en microbuses que prestan el servicio en el sector de la zona 18. Eran tres rutas en específico, pero el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social junto a personal del transporte hicieron la verificación y también ellos indicaban que en la primera inspección lograron determinar que los pilotos no habían instalado esas calcomanías en donde se indica en donde las personas pueden sentarse y donde no. Esto para respetar el distanciamiento social. En la segunda inspección logran determinar que estas calcomanías ya estaban instaladas en los asientos, pero que había en otras situaciones que aún hacen falta, por ejemplo, establecer el tema de la tarifa. Regularmente estos microbuses cobran cinco quetzales por persona, sin embargo, estarían trabajando al 50% de la capacidad. Esto podría incurrir en un incremento al pasaje, probablemente hasta de 10 quetzales. Sin embargo, son temas que todavía se deben entrar a discutir y por supuesto otras situaciones que aún hacen falta. La trabajadora del Ministerio de Salud indicaba que de primera mano no tenían esa alfombra en donde las personas deben desinfectarse los pies para subir a estas unidades y en fin, unas situaciones que todavía hacen falta. Mabel, un tema sin duda alguna que tendrá que llevar mucho tiempo, un proceso bien establecido para tratar de verificar cada una de estas unidades porque allí, por ejemplo, verificaron tres, que ponen como ejemplo los pilotos, sin embargo, son cientos de unidades que prestan el servicio y se debe inspeccionar una por una. Hablábamos, por ejemplo, de cuánto tiempo podría tardar este protocolo que sí se esté cumpliendo, por ejemplo, el gel antibacterial, probablemente a la primera vuelta, como ellos le dicen, se acaba y qué pasa con los demás, una situación bastante complicada. Y es que acá un punto a destacar, Vivi, es de que a ellos sí se les dio o se les... en esta segunda verificación se vio que sí cumplieron con protocolos, sin embargo, por ejemplo, a Matitlán no. Acá son distintos puntos los que están viendo por parte del Ministerio de Salud y es que recordemos de que una cosa pues acá son los microbuses que de cierta manera pues están más cercanos a la ciudad capital, pero por ejemplo en Matitlán son buses extraurbanos que obviamente pues llevan a más personas, entonces, de cierta forma los factores que el Ministerio de Salud debe contemplar son un tanto distintos, aunque en las generalidades es lo mismo, ¿verdad? En la alfombra, el uso de gel, el termómetro y en fin, pero aquí otro punto también importante es de que estas verificaciones van a continuar por parte del Ministerio de Salud, se debe continuar de la mano con las municipalidades de la DGT para las autorizaciones y en este punto pues también lo que tú decías, lo del pasaje, ¿cómo estará en este punto si todavía no se ha autorizado? Entonces, ¿en qué momento ellos van a cobrar de 5 a 15 quetzales, por ejemplo, o 20 quetzales? ¿Qué nos garantiza que van a prestar un buen servicio? ¿Qué nos garantiza que van a detener detenerse cuando por ejemplo vean a una persona de la tercera edad o alguna persona que tiene ese beneficio? No sé si te recuerdas que antes se les daba un carnet en donde decía de que la persona podía viajar gratis, entonces, si esas situaciones se van a dar o no, ¿es realmente algo que creo que vale la pena tomar en este punto? Porque sí podrían ellos empezar de cero, digamos, y que de verdad ya los microbuseros, las personas transportistas, todos ellos que nos llevan hacia nuestro lugar de origen, hacer nuestro trabajo hacia donde vayamos, pues son muy importantes, pero es importante entonces comenzar acá, pero bien. Exacto, y es que todo mundo anhelaba eso, ¿no? La reactivación del transporte urbano y extraurbano, porque uno, por el tema de los ingresos, ¿no? Para la reactivación económica, de trasladarse al lugar de trabajo, a consumir algunos productos, pero también el ingreso que esto generaba para los pilotos, pero es una situación pues bastante confusa y bastante delicada la que se está manejando. Le indicamos acá las inspecciones que ya se han realizado, por ejemplo, en Amatitlán, en las rutas que prestan el servicio hacia la zona 18, pero nuestro compañero José Martínez también ha dado cobertura a otras inspecciones y nos vamos a enlazar con él para que nos dé detalles también de cómo vio él esta verificación y cuáles son los protocolos que sí se están estableciendo y cuáles aún hacen falta. José, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes, a Mabel también en el Estudio Central, gracias a mi otro cliente por sintonizar los periodistas. Hace aproximadamente una hora estuvimos en Villacanales, resulta que en ese lugar hoy la municipalidad autorizó el reinicio de labores en al menos dos rutas urbanas. Estamos hablando de una que se moviliza entre el casco urbano de Villacanales hacia la aldea Chichimecas y la otra es en la aldea del Jocotío hacia carretera El Salvador. Está bastante retirada del casco urbano de Villacanales, pero es jurisdicción de ese mismo municipio. Conversamos con las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, ellos nos indican que es el producto de varios meses en los cuales se ha trabajado todo este protocolo de seguridad y limpieza. De hecho, usted amigo televidente pudo observar las imágenes, las personas están siendo monitoreadas con su temperatura, el alcohol en las manos, la cápsula para el piloto y también las alfombras para que ellos puedan desinfectar sus zapatos. En el sentido del distanciamiento, pues únicamente una persona se puede sentar por cada sillón. Eso es lo que observamos en estos autobuses que van, como repito, desde Villacanales hasta la aldea Chichimecas. Chichimecas, los usuarios pues bastante contentos, de hecho, ahorita a las seis de la tarde terminando los periodistas haremos un nuevo contacto para presentarle a usted pues esas opiniones de lo que manifiestan. Algunos indican que antes tenían que buscar algunos en jalón, algunos en motocicleta, otros incluso pagar taxi y eso pues les representaba un gasto económico más fuerte. Ahora pues vuelve este transporte digamos a cierta normalidad. El incremento fue relativamente pues poco según lo manifiestan los pilotos. Solo en este caso de la ruta de Chichimecas el incremento fue de un quetzal mientras que en el Jocotillo el incremento fue de dos cincuenta según lo que nos informaron las autoridades. Es parte de lo que se está viviendo en esta jornada de día viernes en que ya pues inician algunas rutas en este caso dos urbanas del municipio de Villacanales. En cuanto a lo extraurbano ellos manifestaron que el próximo miércoles tendrá una reunión con las autoridades que rigen el tema del tránsito y transporte de pasajeros para pues ya solicitar las primeras fechas a realizar sus primeros ensayos y posiblemente una reactivación del servicio obviamente pues con todo este tema de la limitación de espacio en cada una de las unidades con el tema de las alertas y el semáforo. Pero eso es lo que acontece hoy en el municipio de Villacanales y que por supuesto lo tenemos acá como uno de los temas de la semana porque fue la constante el primero fue el Transmetro luego pues algunas rutas se tiene contemplado que mañana algunas rutas incluso hagan los primeros ensayos hacia Segma eso pues por supuesto tenemos la cobertura acá en TN23 pero pues es uno de los temas más importantes de la semana Mabel. Vivi. Efectivamente José en este punto quisiéramos conocer decías de que no tienen mayor aumento pero los pilotos indicaron en algún momento si van a pedir subsidio si realmente pues ellos están pues en las facultades de poder sostener este precio no solamente en este inicio. Estamos hablando Mabel de que pues fueron dos rutas urbanas según lo que nos comentaban es de que la carga de pasajeros para ellos es la que tuvieron el día de hoy es similar a la que habitualmente tienen es decir son rutas que no requieren de ir con las unidades exageradamente llenas entonces por ese sentido pues ellos están por el momento trabajando de esta manera normal no se descarta que eso pudiera suceder sin embargo en cuanto al tema de las extrorbanas pues eso sí ya es otro tema son unidades del transporte masivo y pues obviamente con una capacidad limitada no podrán ellos tener los postos como lo tenían anteriormente y esto pues es una mesa de discusión de hecho pues no solo los municipios de la zona sur tenemos que también Misco está pidiendo subsidio es un tema que pues tendrá que debatirse viene toda una serie de autorizaciones a otro nivel pero pues ya más adelante conoceremos si se les da uno un subsidio a estos transportistas en este caso como repito en el caso de los urbanos en Villacanales pues ellos prácticamente volvieron a su nivel de pasajeros que tenían anteriormente porque repito a esas aldeas pues no es gran cantidad de pasajeros únicamente pues son unas personas que habitualmente se desplazan en este trayecto interurbano mucho José Martínez por el detalle en esta información desde Villacanales cobertura que por supuesto va a continuar para ampliar detalles a través acá de TN23 pero en este caso Vivi ¿cómo ves tú este punto? porque es cierto los buses urbanos algunos han pedido subsidio pero la mayor parte ha sido el extraurbano que obviamente pues la ruta es muchísimo más larga incluso se habla de que están pidiendo 36 millones de quetzales trimestrales para un subsidio de esa cuenta, pues también ellos poder subsanar, digamos, todo lo que pasó desde marzo a la fecha y todo el tiempo que ellos no pudieron trabajar. Bueno, el subsidio de 36 millones, hablamos cada tres meses, pero aparte ellos quieren que se les dé la plata también para el combustible. Es una nota que le hemos preparado para que usted conozca de primera mano la demanda y la solicitud que han hecho ya algunos pilotos. Empresarios del transporte colectivo en el interior del país destacan que la solicitud económica busca paliar los efectos de la pandemia y no afectar directamente a la población. Los representantes del transporte extraurbano han planteado una solicitud económica de 36 millones de quetzales cada tres meses como medida para reactivar el servicio. Aunado a esta petición, también se han expuesto otras demandas, entre las que destaca que sea el gobierno quien pague el combustible utilizado y también ser exonerados del impuesto al valor agregado IVA. Solicitud económica trimestral. En torno a la solicitud, cada tres meses de 36 millones de quetzales, representantes de esta gremial destacan que con tal cantidad se busca paliar la situación en torno a todos los requerimientos de programas de bioseguridad para implementarse dentro de cada unidad del transporte extraurbano. Combustible por un año. Sobre el tema del combustible para cada una de las unidades que brindan el servicio en el interior del país, autoridades destacaron que esto es que en contraparte a la solicitud de un subsidio, el cual no quieren de manera efectiva. Por el contrario, solicitan que el gobierno se haga cargo de cubrir el pago del combustible para los buses por un lapso de 12 meses. Imagina usted a 36 millones de quetzales cada tres meses a lo largo de un año, pero además que también el gobierno de Guatemala dé ese subsidio para el combustible y de esa manera no incrementar la tarifa del pasaje. Maybol, ¿qué consideras tú? ¿Qué respuesta podrían recibir estos conductores? Bueno, yo más creo que inicialmente hay que buscar un presupuesto, ver de dónde se sacan los recursos. Entonces no es una cuestión tan sencilla. Además, se tiene que analizar si realmente ya este es el sector que más necesita recursos o bien esos mismos fondos se podrían destinar hacia otros programas, por ejemplo. Pero acá ya es una situación que las autoridades deben establecer si cuentan o no con los recursos y si es viable o no la petición que ellos están haciendo. Pero de momento también es importante tomar otro punto en cuenta, que era lo que te refería fuera de cámara, que también se les está pidiendo a los pilotos que se hagan una prueba de COVID cada cierto tiempo para indicar que ellos no son portadores del virus y que de cierta forma tampoco ponen en riesgo a la población. Pero acá se estaría este gasto. Entonces también hay que ver un lado, pero también el lado de los transportistas de estos gastos. Entonces acá sí tendrían que llegar a acuerdos y verificar entonces realmente cómo estaría funcionando esta temática. Porque, por ejemplo, algo que a mí me causa duda, los ayudantes de los buses, por ejemplo, cómo se desplazan ellos en las unidades para acomodar a las personas usualmente. Entonces ellos caminan entre los pasillos, se van en la puerta, se bajan por la puerta de atrás, por ejemplo. Pero entonces el contacto y todo ello, el riesgo que se puede tener, el dinero, realmente que vayan a tomar todas las medidas. Entonces acá hay que ver estos puntos porque de cierta forma tienen razón. Porque el comprar el... Pensemos en un mundo ideal, que sí lo van a llevar a cabo. Entonces comprar el gel, comprar el desinfectante, sus termómetros, aislar, porque, por ejemplo, estos nailos que ponen no van a ser eternos, los tienen que cambiar. Entonces todo ello conllevaría un gasto. Más tomar en cuenta el tablero. ¿Cómo va? Ah, estamos en rojo, vamos a estar en el 50% y pues a como se ve el panorama, pues creo que vamos a pasar un tiempo más así. Sin embargo, mientras esto sucede, entonces ellos tienen que también buscar alternativas. En este caso, ponerse creativos, pienso yo, de cómo subsanar de cierta forma estas cuestiones y también proponer, proponer al gobierno qué es lo que ellos están haciendo y qué creo que es lo que les queda. Ahora bien, el Estado pues también tiene que evaluar si es viable lo que ellos piden o no. A mí me parece que es una cifra bastante grande y tomando en cuenta que es trimestral, es decir, cada tres meses y por un año como mínimo, porque eso podría ser más. Y aparte el dinero para el combustible que no está dentro de ese presupuesto que están solicitando ellos de 36 millones. Entonces, es una situación bastante complicada. sin IVA y sin IVA. Entonces, acá los impuestos, bueno, son tantas cuestiones que de verdad nosotros quisiéramos con una varita mágica, ¿verdad?, de decir, sí existen esos recursos y se van a destinar para esto y va a ser de una manera ágil, pero realmente los procesos tienen que ir de cierta forma lo más transparentes posible para que de verdad los recursos lleguen a su fin y en este punto pues es a no dañar más a los transportistas económicamente, pero también apoyar a los pasajeros y que no se vea el recargo en el pasaje en cada uno de ellos porque, por ejemplo, hemos visto en Misco varias veces que un taxi lleva incluso hasta ocho personas. Detuvieron a un taxi que llevaba tres personas en el baúl. Entonces, acá no solo ponen en riesgo su vida, la seguridad sanitaria, todo, y aún así, te apuesto que no llevan pagando un quetzal o dos. Y es que esa es otra cosa, May, por ejemplo, esta situación, acá lo que se dice es evitar aglomeraciones dentro de las unidades y que trabajen al 50% si el municipio está en color rojo, si está en color amarillo pueden trabajar en un 75% de la capacidad, pero acá falta ver si realmente van a cumplir esas medidas porque nosotros hemos observado cómo vienen estas unidades, por ejemplo, del occidente, a las personas las traen hasta en la parrilla, y es buscar un lugar en donde un espacio para dos meten hasta cuatro personas con tal de generar más ingresos porque ellos también, una de las situaciones también que se complica en esta reactivación paulatina es el tema de las extorsiones porque ellos también ponen esto como un justificante, bueno, vamos a incrementar el precio del pasaje porque tenemos que pagarle a los extorsionistas y no nos matan, pero acá es otro tema que también se debe abordar porque ellos deben tener esa cuota de manera pues semanal, quincenal o al mes que exigen los extorsionistas. Tanta tela que cortar en este punto y quisiera también acotar, por ejemplo, lo que tú decías de los buses de occidente, pero realmente no solo son los buses de occidente, incluso los buses extraurbanos pero de rutas cortas, es decir, los que salen de ciertas aldeas también hacen esto y yo he observado en algunos momentos, bueno, antes de la pandemia como a las personas en la escalera de la parte de afuera del bus iban incluso hasta tres personas allí, además de las que se subían a la parrilla, entonces, algunas personas iban agarradas de la puerta totalmente, cuestión que no es nueva, no es nueva incluso cuando yo estudiaba, recuerdo que en algún momento me tocó tomar esas acciones porque realmente es la necesidad porque una, no hay muchos buses y con cuánta frecuencia pasan, entonces, es el esperar dos horas más o irme acá y arriesgar mi vida, situación que se daba antes de la pandemia, pero ahora, pues con este 50% lo deberíamos de ver. ¿Cuánto tendrías que esperar? Si antes funcionaba, imagínate, abarrotar estas unidades, esperábamos que hasta 35, 45 minutos, una unidad para venir colgando o como Dios nos ayudara y ahora que están trabajando al 50%, una situación bastante complicada, sin embargo, es parte de una reapertura y la manera de reactivar la economía de nuestro país. Maybol, pero tenemos más detalles. Sí, en este punto vamos a cambiar un poco de tema, sabemos que cada semana Expedientes nos presenta un tema y por supuesto para este domingo nos ha trabajado el tema vivo o muerto, pero vamos a conocer de qué se va a tratar para que nosotros también estemos pendientes para este lunes a las 8 de la noche, así que lo invitamos a ver este día domingo, perdón, domingo a las 8 de la noche. Este domingo en Expedientes no se pueden perder, a casi 3 años recordaremos un doble femicidio y la búsqueda por la justicia. En jurisdicción de San Cristóbal, ruta hacia Ciudad Verónica, estos cuerpos estaban cubiertos con una lona, al procesarlo se logró establecer que era una mujer de origen guatemalteco y una mujer de origen colombiano. y a mí me tocó reconocerla en la morgue, entonces, para mí no era mi hija, no era ella la que estaba ahí. Pero ella ya tenía como ganas de botarse por allá cuando tal vez de pronto le dieron los disparos a ella para matarla. Por este caso, tres personas guardaban prisión preventiva. Ahora, nos enteramos que uno de los implicados ha fallecido por COVID-19. Los familiares de las víctimas pidieron por todos los medios que se corroborara con manera científica la muerte de este sujeto. ya que desde el traslado a un hospital privado hubo muchas irregularidades. Y la persona lo puede costear, entonces, definitivamente hará uso de un hospital privado. Es decir, el hecho de que entierren a una persona no elimina la posibilidad de que con los elementos procesales que establece la ley se pueda determinar posteriormente si efectivamente la persona enterrada es la que dice el certificado de defunción. Estos detalles y más sobre la investigación de este caso se los presentaremos este domingo a las 20 horas por Canal 3 y por supuesto también por Chapin TV en Expedientes. Va más allá. Ya conoce la cita entonces es para este domingo a las 8 de la noche Vivo o Muerto es el programa que Expedientes ha presentado, ha trabajado sobre todo en la investigación de ello para que usted también conozca lo que acontece en Guatemala pero más a profundidad. Así que con esto pues le agradecemos su sintonía a los periodistas pero por supuesto le deseamos un excelente fin de semana y por supuesto los invitamos a que el próximo viernes nos acompañe así que tenga muy buena tarde. Solo estando en el lugar sabes lo que está sucediendo los periodistas vivencias y relatos. Hasta la próxima. ¡Gracias!